Bueno, yo empiezo a jugar el fútbol muy de pequeño, como a los 6 años por ahí, 6 hasta ahora. ¿Estás en Orense siempre? No, estuve en Carlos Silva hasta mis 11 años y desde los 11 años partí para acá, para Orense. ¿Cuál ha sido tu ubicación en la cancha? Yo me ubico más de enganche, volante o de 5 veces que me pone el profesor. ¿Cuándo llegas a Orense y cuál es tu primer profesor? ¿Te recuerdas? Bueno, cuando yo llegué a Orense mi primer profesor era Patricio Loaiza. Ah, el pato Loaiza. Sí. Estando acá en la Sub-18, es importante, en la Sub-16 consiguieron un vicecampeonato. ¿Les va bien a ustedes, no? Sí, cuando subimos, cuando Orense subió la primera vez a Serie B, tuvimos el campeonato en el 2017 parece que fue. Quedamos campeones, aquí dimos la vuelta y se dieron las cosas. ¿Y el año anterior fueron vicecampeones? Sí, el año anterior fuimos vicecampeón, no se pudieron dar las cosas. Tuve un partido muy duro allá en Manta y aquí teníamos que hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, no se pudo y lo importante es que estuvimos en el vicecampeón. ¿Qué tan difícil es jugar en altura? Bueno, principalmente hay que acoplarse bien los primeros 10 minutos, 15 minutos, porque si arranca con velocidad o con potencia te puedes descansar rápidamente. ¿Cuál es el juego que te gusta? ¿El juego vistoso? ¿El juego de sacrificio? ¿Cuál es el juego que te gusta? Bueno, ese también depende del profesor que también manda hacer las cosas, como presionar, marcar, todo. Y a veces cuando tenemos el balón hay que tocar, tener el balón y hacer las cosas para marcar el gol. ¿Qué tal este plantel para este año en la Sub-18? Bueno, sí, principalmente el plantel está muy corto, pero hay que también pelear a la convocatoria, ser titular y todo. Mis compañeros están principalmente enfocados en el campeonato que viene este año y vamos a ser las mejores maneras este año. ¿El apoyo de tus padres también es importante? Bueno, sí, principalmente de mi papá que me apoya en todos los partidos, viaja conmigo. Aquí también, cuando jugamos en casa, viene a apoyarme y él es mi motor de seguir adelante. Y también ellos disfrutan y también sufren. Sí. Disfrutan con los triunfos y sufren con la derrota. Muchos, muchos padres vienen a apoyar a los hijos, disfrutan y sufren también por la derrota. ¿Qué le prometes a la gente de Orense Sporting Club para este año? Porque siempre están en buenos lugares ustedes. Sí, bueno, principalmente hay que prometer las mayores cosas, como quedar campeón, vicecampeón, pero hay que sacar adelante del equipo orense. Envíale saludos para la hinchada de Orense, para tus amigos y por supuesto a tu familia. Bueno, saludos para Orense, para mi familia y para todos que compiten en cada uno de sus puestos, para mi compañero también. Y también para salseros en el deporte. Un saludo para salseros en el deporte. ¿Ves a tomar de una foto? Mirame acá, por favor.